Te mostramos la realidad para que vos seas el protagonista. Proyecto Propio, crea tu lugar. Otrora integrante de este staff permanente, Cecilia Seijo, la doctora Cecilia Seijo, ya está con nosotros comunicada. Adrián Filinich, en Proyecto Propio, te saludamos, Ceci, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué lindo escucharlos, ¿cómo están todos? Pero extrañándola que venga por acá, ¿está un poquito resfriada o me parece a mí? No, no, es la voz de locutora que pongo a ver. ¡Vamos! Pero ¿cuándo hace voz de locutora? Tiene que venir acá al piso, Ceci. Sí, los extraño, tengo que volver, tengo que volver con mi columna de asesoramiento legal, espero estar pronto por ahí. Bueno, y la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Con tantos oyentes nosotros en Radio Cultura, ¿qué significa o qué responsabilidades tiene, desde el punto de vista legal, administrar una empresa que tiene que ver con la administración de consorcios, desde el punto de vista de lo que usted compete, ¿no? Del punto de vista legal. Así es, así es y con la trayectoria que tiene Silva, que justamente se logra con los años de administrar el capital y Gran Buenos Aires. Bueno, yo pertenezco a la empresa Silva desde el año 98, actualmente soy gerente legal, entre otros cargos, y bueno, nosotros en la empresa nos organizamos en áreas, en gerencias, y cada gerencia tiene su misión y sus objetivos a cumplir. Bien. Dentro de la misión de la gerencia de legales que a mí me compete, consiste en representar legalmente a la empresa y proporcionarle el asesoramiento y la asesoría legal que corresponda en todas las áreas. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en principio aplicando todas las leyes, reglamentos y disposiciones legales vigentes. Haciendo cumplir los objetivos del gabinete de asambleas, nosotros acá en la empresa, después si querés te cuento un poquito más y amplío este tema del gabinete, pero nosotros en la empresa nos reunimos en gabinete, en donde yo en mi cargo de gerente legal reúno, convoco a los administradores, y bueno, vemos el estado de situación de cada consorcio y los objetivos a cumplir. Cecilia, quería hacer una pequeña interrupción y felicitarte como toda esa trayectoria desde el año 98. Yo sé que en el año 98 vos ya eras una persona grande con una trayectoria anterior y demás, así que han pasado tantos años. Y bueno, felicitarte por el día del administrador, ¿no? Y qué trabajo el del administrador desde el área de la gerencia legal, ¿no? ¿Qué interrelaciones que tiene que tener con, digamos, con los propietarios, con las cámaras, sobre todo con el Palacio de Justicia, ¿no? Sí, 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 sobre todo, sí, estar vigente y capacitándose continuamente. Por eso es muy importante que una administración planifique, ponga objetivos a cumplir y todo esto esté dentro de la empresa coordinado. Como les contaba, nosotros contamos con un gabinete de asambleas en donde justamente el objetivo es fidelizar a los consejos de administración, tener una buena comunicación con los consejos de administración, que es nuestro nexo con la totalidad del consorcio. Y por supuesto, un objetivo a cumplir en lo que es la reunión de gabinete es el éxito en los objetivos a plantear en cada asamblea, en cada consorcio. En eso trabajamos. O sea, el área legal no solamente le compete lo que es el seguimiento de los juicios, el seguimiento de las mediaciones, el inicio de juicios ejecutivos de expensas, los convenios de expensas, los libres deuda certificados, sino también trabajar en cuanto a las asambleas, que son eventos legales, asambleas ordinarias y extraordinarias. Para lo cual yo siempre digo, el administrador tiene que tener un buen sistema, contar con un buen sistema de soporte para que se le facilite toda esta tarea y con la capacitación continua en todos los cargos de una empresa. Además, se vino todo el cambio del Código Civil. Debe haber sido para vos un cambio drástico en todo esto. Un cambio drástico, sí. A partir del 1 de agosto, la Argentina cuenta con un nuevo Código Civil y Comercial vigente actualmente. Así que hay que capacitarse y hay que seguir capacitándose. Porque en lo que es materia de propiedad horizontal, que fue incorporado al Código Civil, hay muchos cambios en cuanto a las asambleas y demás. Así que hay que capacitarse, aprender, preguntar y, bueno, en la práctica ya se verá cómo se va desarrollando todos los eventos y asambleas y demás en los consorcios, ¿no? Pero bueno, hay que estar informados. Cecilia, vos me dirás si es muy temprano o no, pero estos cambios en el Código, ¿están resultando positivos, negativos? ¿Cómo lo vas evaluando desde la labor diaria? Aún no, aún no porque es muy nuevo y vamos a tener mejores resultados para evaluar cuando haya sentencias firmes en lo que compese a propiedad horizontal. Pero bueno, tenemos que tener fe y tenemos que confiar en nuestros legisladores que todos los cambios son para mejor y, aparte, los cambios entiendo que siempre van a lo que es la realidad de lo que se vive en un consorcio. Hay cosas que quedan obsoletas, entonces nosotros nos tenemos que ir actualizando y acomodando a la nueva realidad. Y, bueno, es muy importante que participe el Consejo de Administración más activamente. En este caso, el Código los menciona directamente. Sí, sí, sí. Hay como un más compromiso, ¿no? En ese sentido. Claro, mayor compromiso de todos, que no nos tenemos que olvidar de eso. El consorcio es una comunidad consorcial en donde conviven un montón de personas, donde hay reglas, derechos, obligaciones a cumplir. Así que es muy importante llegar a acuerdos consensuados entre todos para que todo funcione mejor, para que la comunidad, el consorcio, funcione mejor. Y, Cecilia, desde tu lugar de gerente legal de SIGVA, ¿qué pregunta es la que mayormente te acercan, tanto de consorcios como propietarios? ¿Cuál es la pregunta que más te llega y cómo la podemos resolver? Hay dos áreas. Están las áreas dentro de la empresa, o sea, las preguntas que me hacen los administradores y las áreas fuera de la empresa, las preguntas que hacen los propietarios. Los propietarios es cómo sacar al administrador, esa ya la sé. No, bueno, yo les iba a decir más desimuladamente, es decir, que me preguntan qué cosas tiene que cumplir el administrador, qué está cumpliendo mi administrador. No, está bien entonces, pero siempre desde el humor llegamos a lo realmente importante, ¿no? Qué cosas tiene que cumplir un buen administrador desde el punto de vista legal para poder ser removido, para saber si está cumpliendo correctamente con su labor. Claro, es muy importante este tema, porque la verdad que los propietarios tienen que confiar en el administrador. El administrador les administra el edificio, que es un bien de terceros, les administra las cuentas. Es muy importante que haya una confianza y una buena relación. Cuando esto se rompe, es muy difícil seguir administrando. Por eso yo siempre les recomiendo y les asesoro a los administradores. Primero, están inscriptos en el registro público de los administradores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para lo que es la capital, para lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí ya tenemos un montón de obligaciones a cumplir y de derechos que también tiene el administrador. Creo que el administrador para hacer un buen trabajo no se tiene que apartar de las leyes, del reglamento, de las leyes de la ciudad de Buenos Aires, la 941. Y también no se debe apartar de los acuerdos y de los consensos a los cuales llega en las asambleas con todos los propietarios y en las reuniones de consejo. Hoy hablaba, recién hablaba Eduardo de eso, ¿no? Ahora, qué difícil debe ser acordar en un país en donde lograr acuerdos es bastante complicado, ¿no? Sí. Mire, yo a veces cuando asisto a las asambleas o reuniones de consejo muy conflictivas en donde evidentemente se ven posiciones muy separadas, yo siempre digo, bueno, acá estamos todos reunidos con el único fin y con el único interés de que el consorcio funcione bien. Así que si todos tenemos el interés final de que el consorcio funcione bien y resolver el conflicto, resolver el problema, nos vamos a poner de acuerdo tarde o temprano. Hay que buscar esas áreas de encuentro, de común acuerdo, digamos. Pero siempre empiezo las asambleas con una frase así, entonces, excepto que haya intereses particulares que uno no sepa, pero no debería ser el caso. Claro. Entonces, bueno, ahí un poco nos ponemos de acuerdo porque lo que no tenemos que olvidar es eso, es la planificación, el poner objetivos a cumplir en todas las áreas, tanto en mi área legal, en mi gerencia legal, en cada consorcio tenemos que planificar y poner objetivos a cumplir en las asambleas, en las reuniones de consejo. ¿Para qué nos reunimos? ¿Qué objetivo tenemos que cumplir? Siempre tenemos que pensar en el futuro y tenemos que saber que una administración o un administrador no solamente liquida expensas y cobra expensas, sino que tiene que ser una administración que planifique, que tenga como objetivos inversiones. Ahora, para usted debe ser mucho más sencillo. Usted está muy preparada hace, no sé, 15, 20, 30 años que trabaja en lo mismo. No paquemos la cuenta. Usted es abogada y aparte usted es muy sensual para llegar a los propietarios con su voz, ¿eh? Y bueno, la seducción está en todas las áreas, no solamente en el área de pareja y sentimental, la seducción siempre... hay cursos de cómo seducir al cliente, de cómo... y creo que siempre uno tiene que aplicar la seducción para poder llegar al objetivo que uno se quiere plantear. Martes 17.30, cursos de seducción. Los brinda Cecilia Seijo. 5031-9807. Se pueden ir anotando, ¿eh? Adri, siempre inventándome. No, 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 perdón. La que dijo que había cursos, ¿era usted? Pero por supuesto, hay cursos de seducción. ¿Cuántas herramientas, no, que hay ahí? Muchas herramientas y siempre hay que estar capacitado. La capacitación tiene que ser continua porque todo cambia y el administrador que maneja muchas áreas, comercial, contable, legal, de psicología, de cómo tratar al cliente, de cómo... ¿Y cómo hace su empresa para capacitar, no solamente a usted, sino al resto de... Qué buena pregunta. ...de los agentes que están dentro de esa empresa? Bueno, hay muchos niveles de capacitación. En principio, los primeros jueves de cada mes, la empresa brinda capacitación desde el cadete hasta el gerente general en distintas áreas, áreas de mantenimiento, administrativas y legal, para que todos los miembros de la empresa estemos actualizados y también acordemos las normas de trabajo dentro de la empresa. Después, como les decía, nosotros también contamos con reuniones de gabinete, en donde nos reunimos todos los viernes de cada semana, los administradores y yo como gerente legal, que también soy administradora, tengo a cargo consorcios, para ponernos de acuerdo y para ver cómo hacemos para cumplir los objetivos que propusimos en cada consorcio. Así que también ahí nos capacitamos. Además, la hemos visto usted recorriendo las aulas del CUSICBA, en la Cámara Inmobiliaria Argentina, o sea, no solo está internamente capacitándose, sino que recurre a experiencia externa para no quedarse afuera, ¿no? Lo que decías vos, ¿no? Uno no se puede hoy quedar atrás de los cambios. Claro, en la universidad, donde también me gradué, es muy importante capacitarse y es importante también capacitarse en distintos institutos, sean privados o públicos, como bien decía Adrián, en CUSICBA, en la Cámara, en la UBA, en el colegio de escribanos, en el colegio de abogados. Entonces uno también va teniendo distintas opiniones y miradas de acuerdo al tema, distintos panoramas, de acuerdo al tema que lo que hoy está en boga de todos es el nuevo Código Civil y Comercial en lo que respecta a la patria horizontal. Qué bueno que lo digas vos, porque existe todavía la cultura de que todo viene rápido, todo viene de arriba, más que nada entre los adolescentes, alumnos, ¿no? 15 minutos de fama y llego, me pongo de novia con tal y logro mis objetivos. Un clic y me gusta. Un clic, me gusta y empiezo a tener seguidores y no sé, me hago youtuber y me llueve la plata encima y acá vos estás hablando de un trabajo de mínimo 5 o 6 años de la facultad, si no me quedo corto, y constantemente yendo a cursos, a trabajos y así, se va creciendo, se va profesionalizándose, recibiendo felicitaciones de tus jefes. Entonces, me parece que desde el punto de vista docente, lo que estás diciendo vos es muy importante para que todos lo escuchen, ¿no? Esto no es simple. Sí, es muy importante. Es bueno ser autodidacta, investigar por cuenta propia. Hoy en día con internet uno encuentra un montón de información, pero también es muy importante capacitarse en cursos para que también le expliquen ciertos temas. O sea, es bueno ser autodidacta e investigar, pero siempre en base a una fuente que la brindan los cursos de asistencia, ¿no? Por supuesto. Bien, Ceci. Bueno. ¿Nos está quedando una última pregunta? ¿Hay algún contacto, algún teléfono para relacionarnos con Sigba, para dudas y preguntas para usted? Sí, por supuesto, a disposición. Como siempre, mi mail es legal arroba sigba c-y-g-b larga-a punto com punto ar. Legal arroba sigba punto com punto ar. Es mi mail directo y lo contesto de inmediato. Había un Twitter que era Cecilia Legales, no sé si continúa. Cecilia Legales, sí, continúa vigente, sí. Por supuesto, ya voy a volver con mi columna de asesoramiento legal a la radio, si Dios quiere. Qué grande, Ceci, acá el lugar. La silla está vacía, o sea que nadie la ha usurpado, ni hemos llamado y contratado a otra persona. Tantos abogados que han llamado. Mirá, esta es la pila de currículum, Eduardo, pará que te la paso. Y no hemos tomado a nadie, o sea que un gusto tenerte en el programa, Ceci, lo sabés. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, a Franco, Ximena, al ingeniero, a vos, Adri, un beso grande. Y, bueno, muchas gracias, como siempre me sentí muy cómoda con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Doctora Cecilia Seijo, gerente legal de Sigba, legales, arroba sigba.com.ar, Cecilia Legales, en Twitter, para comunicarte con ella, con todos los asesoramientos, con toda la parte profesional de una abogada, con todas las letras. Gracias. Gracias.